Como institución, decía, estamos en el marco de fortalecer esta decisión de trabajo para nuestra urbia alteña. Sabemos de que los alteños, como muchos otros ciudadanos en el territorio nacional e inclusive latinoamericano, vienen pidiendo y exigiendo seguridad ciudadana. Pero también el marco de seguridad ciudadana, dialogando y hasta debatiendo en muchos momentos, implicaba el equipamiento para un cumplimiento efectivo del trabajo. Por eso es que queremos también invitar a través de este espacio y de este acto a toda la población a que pueda valorar el trabajo de las instituciones públicas. El Comando Regional de la Policía de la Ciudad del Alto nos ha dado información importante estos últimos meses de la reducción de los índices de violencia y de actos delincuenciales en nuestro territorio municipal. Y eso lo que hace es fortalecer nuestra decisión institucional de trabajo coordinado con este ente principal responsable. Hacer la entrega una vez más de esta planificación institucional. Estos dos vehículos, en este caso una ambulancia que está siendo destinada específicamente a la unidad de bomberos regional Ciudad del Alto, va, como lo ha dicho su representante, coadyuvar a la tarea, no simplemente de atención inmediata en un posible incendio, sino también a un acompañamiento, muchas veces en accidentes de tránsito que se realizan dentro de nuestro territorio municipal. Y de igual manera este vehículo oliviano, que está acá a mi izquierda, que es una camioneta de doble cabina, es de alguna manera parte también de la coordinación que se ha realizado con la unidad específica que va a realizar esta atención. Y por lo menos nosotros como institución nos sentimos satisfechos al poder entregar estas dos movilidades, porque sabemos de la necesidad urgente que tiene nuestra ciudad. Es por ello de que ahora podemos ver aquí un vehículo que servirá para transportar cadáveres, personas que se encontraban en algunos lugares que no se tenía con qué recoger. Ahora ya contamos con un vehículo que va a ser utilizado en esa forma por la FELCC. También contamos ahora con una ambulancia más, que va a ser de mucha utilidad en nuestra ciudad.